Patrimonio deportivo de mi querida ciudad, el minero de Guayana, de fútbol la calidad. Patrimonio deportivo de mi querida ciudad, minero de Guayana, de fútbol la calidad. Mineros, mineros de Guayana, mineros, mineros de Guayana, haz un gol, mineros, mete un gol, mineros, haz un gol, mineros. Mineros, mineros de Guayana, campeones de Venezuela, mineros de Guayana, vamos todos a apoyarlo en esta temporada. Mineros, mineros de Guayana, mineros, mineros, mineros de Guayana, haz un gol, mineros, mete un gol, mineros, haz un gol, mineros, Mineros de Guayana, centrales y delanteros, el alquero con la defensa, convierten a este equipo en tremenda potencia. Mineros, mineros de Guayana, mineros, mineros de Guayana, haz un gol, mineros, mete un gol, mineros, haz un gol, mineros, Mineros, mineros de Guayana, el equipo de mineros, este año será campeón, el rival que se le enfrente, mineros le mete un gol, mineros. Mineros, mineros. Mineros.